No me dijo nada, Mauricio. Ustedes, Mauricio, Mauricio ve. ¿Cuándo estabas junto a mí? ¿De dónde me conoces? No, 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 de ningún lugar, solo por el nombre. Mire, señor Mauricio, yo voy a hacer su fotografía por esta noche. Y yo le aseguro que le voy a hacer un trabajo increíble. Confíeme. Para eso nos dejó, y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme, y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme perdido. Permitido amarte, para perderte, y me dueles, cómo dueles. Los golpes en la piel, deja marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompís en dos, y no encuentro reparación. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, no fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme, y cómo dueles. Mientras pienso en ti, mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar de haberme permitido amarte, para perderte. Y me duele, y me duele, y me duele, como duele. Si quieren, ellos, pucia, 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 pucia. Lo haces libre y me duele, y a ser feliz. ¿Queda entonces todos los son los que más existen? No se cumple un mes que no me ves Que fuiste nada más quisiste de buscar que en mí Me duele, me duele, como duele